Animales asociados con el terror. Las serpientes son unos de los animales que causan más temor. Incluso tenemos un sexto sentido para detectarlas, en comparación con otros animales, mejor dicho unas neuronas especializadas. Todos hemos experimentado el temor al ver uno, o simplemente un objeto similar a estos reptiles, a pesar de que a algunos humanos les gusten bastante. Hasta niños de tres años podrían detectar uno de estos sin siquiera conocerlo. La gran mayoría de las veces nuestra primera reacción al ver una serpiente es alejarse de ella o incluso algunas personas pueden llegar a matarlas, eso depende de cada persona. El miedo a las serpientes se llama ofidiofobia. Las personas que padecen de ofidiofobia no solo le temen a exponerse a una serpiente real, también temen al ver una de juguete o simplemente al pensar en una. Las arañas. El miedo a las arañas se denomina aracnofobia la que probablemente es la más común junto a la de las serpientes. Las diferentes personas lo pueden experimentar de diversas formas, en los casos más serios, solo con ver una fotografía le puede causar pánico. Incluso las personas prefieren estar alejados de zonas con telas de araña con solo pensar en una de ellas. El tiburón. La selacofobia es el miedo a los tiburones. Esta fobia la padecen principalmente los nadadores, personas en contacto con el mar, o quienes han sido influenciados con el concepto de que el tiburón come personas. Dale like y suscríbete. Dale like y suscríbete.